Amigos televidentes, continuamos con más información y hasta ahora hacemos contacto con María Mercedes Granda. Ella se encuentra en el Hospital Militar de Quito, donde se habla de que esta casa de salud está saturada de pacientes COVID-19, según las autoridades. María Mercedes está en el lugar, lo decíamos. María Mercedes, buenas tardes. No sé si nos escuchas. Sí. Hola, hola María Mercedes. Buenas tardes, compañeros. Adelante, contigo. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, compañeros en estudios y amigas televidentes. Siendo las 12 horas con 42 minutos, nos venimos con ustedes desde el Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas, o también conocido como Hospital Militar. En esta casa de salud ya se han hecho anuncios de parte de sus autoridades de la capturación por pacientes de COVID-19. Yo me encuentro con la doctora Janet Morales. Ella es especialista en emergencias y desastres y está a cargo de todos los pacientes COVID-19 que están en este momento en esta casa de salud. Doctora, muy buenas tardes. Por favor, coméntenos cuántos pacientes COVID-19 tienen internados a esta hora. A este momento estamos con 49 pacientes hospitalizados en hospitalización y en terapia intensiva 5. En el servicio de emergencia tenemos al momento 20 pacientes, de los cuales 4 son en condición crítica, que restan en condición estrada. También tenemos conocimientos que se han destinado a varias áreas y han incrementado incluso su capacidad. Cuéntenos cuántas áreas están destinadas para atender a estos pacientes. Para atender a los pacientes COVID-19 hemos destinado al área de emergencia y hemos tenido que incrementar a 20 camas. En el área de hospitalización hemos tenido que incrementar a 25 camas. En el área de terapia intensiva hemos crecido a 5 camas. Cuando recién empezamos los procesos empezamos apenas con 2 o con pocas camas. Pero hoy hemos crecido más o menos a los 45 espacios que hemos indicado el día de hoy que estamos saturados. ¿Podrán recibir más? Es decir, ¿tendrán la capacidad o tienen pensado ampliar aún más su capacidad para recibir? Tomando en cuenta que podría existir un rebrote y la necesidad de camas será muy fuerte. Lamentablemente no creo que podamos crecer más porque esto implica el requerimiento de equipos de protección personal, medicamentos, sobre todo los trabajadores de la salud. Cada paciente debe tener o personal de enfermería, personal de auxiliares, médicos, tratantes, especialistas, médicos, residentes. Entonces se hace una misión imposible poder crecer. Adicional, es muy importante mencionar que el hospital nunca cerró sus puertas. El hospital ha seguido manteniendo su atención para los pacientes que son respiratorios COVID-19 y para los pacientes que no son respiratorios. Entonces, seguimos trabajando con normalidad, se siguen realizando cirugías entre pacientes que son de emergencia y o cirugías planificadas. Entonces, es que ser más para el área de COVID creo que ya no es. Además, hay que recordar, amigos televidentes y compañeros en estudios, que este hospital nunca fue designado como un hospital sentinela. Es decir, no tenían planificado recibir a este tipo de pacientes, sin embargo, lo han hecho. Y en este sentido queremos también preguntarle, ¿han recibido pacientes referidos del Ministerio de Salud para aliviar la capacidad de esas casas de salud? Y también, ¿es qué apoyo les ha dado el Ministerio como tal? Bueno, nosotros al momento de nuestras estadísticas tenemos 42 pacientes atendidos de otros sistemas. del sistema IES, del sistema MSP y del sistema HIPO, y los hemos atendido de la mejor manera. Y en relación a la atención que nos ha dado el Ministerio de Salud Pública, creo que ha sido insuficiente. Creo que al momento nosotros no formamos parte de los hospitales COVID-19, pero al momento hemos realizado la atención de 1.200 aproximadamente pacientes que han venido y han acudido por problemas respiratorios. Eso significa que si el UNIDIS no teníamos una planificación, hoy la tenemos, pero sin presupuesto. Y claro, sí, estamos ya en espera de estos casi ceros para ciertos medicamentos, para ciertos insumos, y pues por eso no podemos seguir atendiendo más. ¿Espacio en unidades de cuidados intensivos los hay o no los hay? En este momento estamos con la capacidad saturada, todas las áreas físicas. Es por eso que al momento en el hospital, en la sala de emergencia respiratoria, estamos con cuatro pacientes críticos que no han podido empezar a terapia intensiva, porque no hay la capacidad. ¿Su opinión como profesional de la salud en torno a las declaraciones que han dado las autoridades de gobierno manteniendo este término de que los hospitales están al momento al límite? Ellos no han querido decir que hay saturación, sino que se mantienen en el límite de su capacidad. Bueno, yo puedo mencionar lo que nosotros estamos viviendo a poco hospital. Nosotros estamos con capacidad saturada. El hecho de tener cuatro pacientes ventilados en emergencia y tener 20 pacientes con 20 de ingreso para hospitalización, pues sí se ve, estamos con una capacidad saturada. Y finalmente también, ¿cuáles son las recomendaciones a la ciudadanía? Usted como personal de salud también, el uso de la mascarilla, ¿qué proviene? Y también el distanciamiento, ¿qué otros medidas adicionales se puede tomar? Tomando en cuenta que ahora ya está recreativada la ciudad y las autoridades de gobierno. Esta mañana la ministra de gobierno, María Paula Romo, anunciaba que no se podría dar marcha atrás, es decir, regresar al semáforo rojo. ¿Cómo la ciudadanía puede cuidar? Bueno, dentro de las recomendaciones, creo que desde que empezó la pandemia, con las cuestiones aprendidas de los otros países, lo más importante es el distanciamiento, el uso de la mascarilla y el lavado de manos. Creo que esto nos va a ayudar muchísimo. Pensemos en que si los hospitales de estatura, ya no tendremos la oportunidad de que nos atiendan de la mejor manera, así querramos porque no vamos a tener los recursos. Gracias. Presidente, la doctora Canet Morales, ella es especialista en emergencias y desastres en el Hospital Militar de la Ciudad de Quito. Adelántelos con las preguntas. Sí, María Mercedes, sí me gusta, es preocupante lo que dice la doctora, entre otras cosas que hay cuatro personas en estado crítico en este momento en emergencia. Yo no sé si eso dentro de los protocolos de atención en los hospitales es, diríamos, viable por un lado. ¿Y qué va a pasar con estas cuatro personas? Porque entendemos que las cinco camas o cinco unidades de cuidados intensivos están en este momento ocupados. Es decir, ¿hay el instrumental adecuado para atender en emergencia a estas personas en estado crítico? Por favor, si le puedes transmitir esta inquietud. Sí, con gusto. El doctora Morales nos pregunta, ¿es preocupante y son alarmantes estas cifras en torno a las unidades de cuidados intensivos y también a los pacientes críticos que hay en esta tasa de salud? En este sentido, ¿cómo se están manejando estos protocolos hoy para esta? Bueno, estos protocolos están establecidos nosotros a través de la Dirección Médica y a través del Comité de Histología. Nos hemos unido para trabajar en los protocolos para brindar una atención a los pacientes en relación a los protocolos internacionales y los protocolos del Ministerio de Estado Público ya establecidos. Perfecto, esa es la información. No sé si más. Sí, una cuestión adicional, María Mercedes. Hace algunas horas se dio un plantón por parte de personal del Hospital Militar justamente por la falta de pago. ¿Cómo se ha solucionado ese tema? ¿Si ya se lo ha hecho? ¿O cuál es la situación del personal? Sí, conversábamos sobre la situación económica del personal. Hace unas horas hubo un plantón también, si nos puede solventar esa duda. ¿Pero que si ya han sido solventados los pagos de seguridad? Sí, el día de ayer tengo entendido que ya fueron solventados los pagos de la remuneración. Entendiendo que no forma parte del hospital, nosotros no hacemos las vacaciones directas. Si no, eso obedece a un proceso administrativo a través del Ministerio de Finanzas. Entonces, realmente es una situación muy aparte del hospital. Perfecto, entonces recalcamos, por favor, a la ciudadanía. También agradecemos a la doctora Janet Morales, especialista en emergencias y desastres de esta casa de salud por habernos atendido con todas las inquietudes. Recordarle a la ciudadanía no bajar la guardia. Mantengamos todos los cuidados, como el uso de la mascarilla y el distanciamiento, ahora que la situación de los contagios está con niveles elevados. Con esta información regresamos de estudio. Ustedes tienen muchísimas más. Muy buenas tardes.